Comenzamos en México con el arresto de un importante líder de los Caballeros Templarios. Se trata de Dionisio Loya Plancarte, alias El Tío, considerado el segundo al mando de la organización criminal y por quien el gobierno mexicano ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos mexicanos, es decir, unos 2.3 millones de dólares. Joaquín Fuentes nos cuenta cómo influye esta captura en el conflicto que se vive en estos momentos en la región de Michoacán. El gobierno de México anunció la detención de un importante líder de los Caballeros Templarios. Sin que se haya efectuado un solo disparo, a las 5.30 de la mañana del día de hoy, fuerzas federales detuvieron en Morelia a Dionisio Loya Plancarte. Conocido como El Tío, por quien se ofrecían 2 millones y medio de dólares como recompensa. El gobierno mexicano y los grupos de autodefensa firmaron un acuerdo para que se integren como un grupo más de la policía en Michoacán. Los grupos civiles armados cercaron los accesos a la ciudad de Uruapan sin que se presentaran enfrentamientos. Juana Reyes es una ingeniera agrónoma que decidió participar activamente con las autodefensas. En apoyo del hombre, en el miedo porque el hombre salía con armas. Nosotros nos quedábamos aquí, como les comentaba, como las adelitas en aquel entonces. Las autoridades federales anunciaron además la detención de 135 criminales durante los primeros 15 días del operativo Michoacán y se cumplieron órdenes de aprehensión contra 20 agentes de la policía municipal que se encontraban en detención provisional. Para los analistas, el conflicto de Michoacán dejó de ser un tema de seguridad local. Esto ya es la guerra de piñanito. El nombramiento, el nombramiento del envío de más tropas federales y sobre todo el nombramiento de un comisionado federal para atender el problema, se implica que ahora la responsabilidad recae, para bien o para mal, en el propio presidente de la República. Las reuniones entre autoridades y autodefensas para lograr una solución de desarme continuarán esta semana. Mientras nada cambie, mujeres como Juana siguen en la primera línea de defensa. Porque ya no peleamos por nuestro pueblo, nuestro pueblo está libre, estamos tranquilos, ya vivimos en paz, pero nuestros hombres se van, se van a apoyar a otros pueblos que están también necesitando ser liberados y vamos a apoyarlos. Debido al conflicto, los pequeños y medianos comerciantes de la zona de Tierra Caliente han tenido pérdidas económicas hasta del 90%, por lo que casi el 30% de los negocios ha tenido que cerrar. Desde Ciudad de México, Joaquín Fuentes, Univisión.